Lucha entre países sin ningún motivo, el Estado se engaña solo por territorio Entre estos conflictos siendo todos iguales, solo para estar cada vez más desunidos Es una tropa estatal, esa marica frontera solo consigue división mundial Es una tropa estatal, esa marica frontera solo consigue división mundial Siempre derramada, con líneas insensatas, sin imaginaria, que no significa nada Se huye contra el signo, entre países vecinos, siendo de uno para otro, solo tiene sentido Es una tropa estatal, esa marica frontera solo consigue división mundial Es una tropa estatal, esa marica frontera solo consigue división mundial Con esto justificas, un maldito ejército para salvaguardar Soberanía nacional, creando descontento, mentiras que no son Es una tropa estatal, esa marica frontera solo consigue división mundial Es una tropa estatal, esa marica frontera solo consigue división mundial Toda relación, de cualquier manera, con silencio y revisión, las ideas llegan Ya no vas con esta mierda Con participación, quien más sin pasión, algún día los dos dirá ¿Qué era posible? ¡Cero más con esta mierda! ¡Adiós! 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 Estoy mal tratado, me estoy sintiendo, ya ni comido me está tirando Todo oscuro, tremendos huesos me están golpeando Olé, 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 olé Como en el lomo la sangre brota, el uno pasa con mucho ruido Más salidas, en lo que encierro, un tocho puesto yo más duero Yo gritaba, no me tocó, yo intentaba con ser colero Más heridas me fueron hechas ya de mi lomo, no tengo sangre ¡Olé, olé, 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 olé! Y yo me chased a golpear solero, Cayó al pincha como un muñeco, Mecho sucio, al fin muerto y muchos cantaban ¡Asesino! Se mi corra estaba cansada, Me escuché algo de un insulto, Pero muy tarde habia cansado, habia cansado. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.